y buenas tardes como están bienvenidos a otro vídeo un vídeo más este vídeo va a ser de comida también otra receta esta receta pues yo la he hecho muchas veces pero nunca nunca se me ha ocurrido ponerla individualmente siempre la pongo acompañada de otras con otras comidas y qué es lo que es el arroz el arroz es otra receta saben una cosa el arroz es muy importante saberlo cocinar también saben yo les voy a enseñar un tip para que su arroz le salga bueno a una taza de arroz son dos tazas de agua soy yo voy a hacer poquito ahí está una taza miren cuando lo enjuago lo dejo en el sedazo para que se escurra todo mientras estoy arreglando al calentando el aceite y que lo que vamos a necesitar para hacer este arroz a ver vamos a traer los ingredientes ok usar esta pasta tengo con somate y tengo poquito ajo con perejil no todo el tiempo le pongo esto de vez en cuando a veces le pongo nomás un diente de ajo un pedacito ya para que agarre un sabor sabroso todo esto es lo que yo voy a usar y pues voy a usar este aceite de coco ustedes saben que yo cocino con aceite de coco aquí tengo el arroz si lo deje para que se escurriera y ya está limpio ahora sí lo echamos y este cuando ya lo echamos ahí lo tenemos que estar meneando no tan seguido pero hay que estar viendo para que no se nos vaya a quemar este doradito que esté cafecito cafecito claro no cafecito oscuro eh le estamos dando para que no se nos queme no le suban demasiado al fuego ok le eche la pasta de tomate aquí son dos vasos de agua le voy a poner dos cucharadas de consumate le voy a poner poquito ajo con perejil no es poquito y ya miren ya quedó el arroz ahora sí le vamos a agregar el puré no voy a hacer mucho arroz porque siempre se me queda y luego ya para otro día ustedes ven ahí tenemos que comer otra vez arroz y eso y no quiero quiero nomás dejar para el día así poquito porque ya no hay mucho y ya no comemos más y este ya les digo ok ahí lo vamos a dejar que se cosa un poco miren ya está este arroz bueno ya mero ahora lo que hago lo voy a poner en esta charola molde está un poco grande este no es mucho arroz pero es la única que queda en el hornito miren esto es lo que yo hago por eso me gusta tener este hornito miren me gusta ponerlo aquí porque ya es ya cuando lo meto en el hornito lo pongo al vapor y se revienta o se abre el arroz bien sabroso otras veces se los había enseñado pero no exactamente como lo hacía ahora si ustedes tienen ahí para que si lo quieren hacer así lo hagan ahora le voy a poner papel de aluminio miren lo puse a calentar un poquito miren que el otro día quien sabe que tenía esto un plato o no se que se le pegó aquí en el vidrio pero no importa de todo trabaja bien esto miren más que le vamos a bajar un poquito ahí está ahorita lo vamos a dejar aquí como unos 20 minutos yo pienso si parece que ya está el arroz vamos a darle una chequeadita por acá por afuerita saben que ya está eso lo vamos a apagar y lo vamos a dejar ahí con el calorcito ahí está y ahorita van a ver el resultado uh la la miren miren que rico oh wow miren esa próstata se fijan como queda bien esponjadito déjenme pasar de más de la unión para que lo vean así vean mirenlo y nada de aguado eh miren mmm miren aquí les voy a presentar este platillo es un bistec con sus frijoles y le vamos a poner el arroz miren se fijan se fijan ya ustedes le pueden poner aquí si quieren un aguacate ok ok tengo guacamole espérenme tantito miren así queda el plato con sus frijolitos arrocitos su carne su bistec su aguacate su guacamole y a ustedes le pueden poner salsa si quieren un chile vinagre le pueden poner un pedazo de queso le pueden poner lo que sea pueden comer con la tortilla que quieran ok así pueden acompañar el arroz en diferentes cosas como ahí si no tienen la carne pues nomás le ponen un guacamole o un chilito con frijoles y arroz verdad espero y les haya gustado este video este platillo este los invito a que se suscriban y a que le den un like a mi video los invito a que se lo preparen también miren si y este pues les deseo que pasen buenos días buenas buenas tardes buenas noches y por favor chequen los videos de reproducción ayúdenos para completar horas para avanzar con nuestras horas ok saludos a todos las personas nuevas y a las que tienen tiempo las que están conmigo en mis en vivos día con día gracias se los agradezco de todo corazón que Dios me los bendiga a todos bye